¿Urgot o Fiora? El Urgot es bastante roñas, eh, de personaje En cuanto a estética, quiero decir Ah, pues es mi main Digo, es la polla, tío, anda que no me gusta a mí el juego de Crabgot Menuda serie, eh Puto cagrejo Lol, es que el puto Crabgot, tío, me hizo unas risas, tío La primera vez que lo vi